No te quedes con dudas, en República FAP estamos para explicarte todo lo que necesitas saber. Ya comienza, República FAP responde. Muy bien, seguimos en vivo aquí en Desayunos Informales y después de la primera instancia que tuvimos la semana pasada hablando de la importancia del ahorro y de prever a futuro. Recibimos a Fernando Maez, analista en comunicación de República FAP nuevamente. ¿Cómo anda Fernando? ¿Todo bien? Buen día Lucía, ¿cómo estás? Gracias por la presentación. Es un gusto estar conversando contigo de nuevo sobre estos temas tan importantes que como ya dijimos en el primer programa son algo que lo vemos muy lejano en el tiempo, pero sabemos que ese futuro va a llegar. Sabemos que esa edad de retiro en algún momento vamos a dejar de trabajar y va a llegar, así que mejor que no nos agarre de sorpresa, que lo podamos empezar a planificar desde ahora, a informarnos, a asesorarnos para tomar mejores decisiones pensando en ese futuro. Exactamente, y la información en esto es fundamental. A raíz de la columna de la semana pasada surgieron muchas preguntas de nuestros televidentes, elegimos algunas como representativas para también tocar temas puntuales. Y te parece arrancamos con la pregunta de Guillermo, que tiene 29 años, y dice, estoy trabajando en una empresa que en unos meses me va a transferir al exterior. ¿Me conviene igual afiliarme? ¿Qué le decimos? Bueno, gracias Guillermo por la consulta. Acá vale la pena hacer tres aclaraciones, Lucía. La primera es que, como decíamos antes, el sistema previsional requiere que tomemos decisiones tempranas. ¿Qué significa eso? Bueno, empezar a generar un ahorro en la FAP, de manera que se capitalice ese ahorro y que en el futuro podamos tener una mejor jubilación por el tramo de la FAP para complementarla con la del BPS. En segundo lugar, por lo que dice Guillermo, no sabemos si él se va a ir toda la vida al exterior o si va a ir uno, dos años puntuales y va a volver por un proyecto específico. Bueno, cada caso es particular, entonces le recomendamos a Guillermo y a todos los trabajadores que estén en una situación similar que se contacten, que soliciten un asesor previsional, que llamen al call center 0800 2888 para informarse de su tema. Y lo tercero, importante a destacar en esta consulta, es que Uruguay cuenta con un convenio de seguridad social con muchos países. Así que, si es el caso del país donde se va Guillermo, el único requisito es que esa actividad no sea, o sea, los años no sean simultáneos y él va a poder... O sea, puede llegar a estar trabajando en otro país y aportando. Exactamente, y va a llevar los años, si por ejemplo trabaja un tiempo en el exterior pero vuelve, va a poder reconocer esos años aquí en Uruguay cuando vaya a configurar su causal jubilatoria. Entonces esos años que trabajó en el exterior... No es un tiempo perdido. No se pierden, exactamente, no se pierden. Lo mismo, los años de acá se pueden llevar para ese país que Uruguay cuente con un convenio internacional. ¿Y dónde se puede ver en algún lugar los países que tienen convenios? Exacto, todo en el sitio web de República FAP, está en la pestaña institucional, convenios internacionales, ahí está toda la información, también en la web del Banco de Provisión Social. Igual también esto de que siempre, aunque sea el tiempo que sea, está bueno estar aportando y estar afiliado. Exacto, porque el sistema es un sistema de capitalización individual. Eso significa que funciona con los componentes de tiempo y de aporte. Cuanto más tiempo una persona logre aportar en su cuenta individual de la FAP, mayor tiempo le va a dar a que ese dinero crezca, producto de los aportes, pero también la rentabilidad que generan las inversiones. Entonces ese ahorro se va a acumular para que en el futuro, bueno, se pueda complementar mejor con la parte de la jubilación que viene del BPS. Bien, si te parece, seguimos con la consulta de Paula, que tiene 42 años, y nos pregunta qué pasa con el ahorro de un afiliado si este fallece. Acá lo más importante a destacar es que el dinero que cualquier trabajador genera en su AFAP nunca se pierde. Eso es lo más importante que le tiene que quedar claro a la gente. Lo puede beneficiar al afiliado, a la familia o en todo caso a los herederos. Me explico. Al afiliado, porque nosotros obviamente aportamos todos los meses pensando en que el día de mañana nos vamos a jubilar. Es la prestación económica. Ese es el escenario ideal. El escenario ideal, exacto. Trabajamos toda la vida y bueno, llega la edad que configuremos la causal y bueno, cobramos una jubilación. Pero en caso de fallecimiento y en caso de que se determine que existen beneficiarios de pensión, como pueden ser hijos menores de 21 años de edad, padre o madre incapacitado para todo tipo de trabajo, viudo o concubino, bueno, en caso que se detecte, se identifique que existen beneficiarios de pensión de sobrevivencia, se les dará una pensión. Y la tercera casuística de este tema es que si no existe beneficiarios de pensión, el saldo se convierte en un bien heredable. Eso significa que a la persona, al cabo de un tiempo, se le va a pagar a los herederos lo que el afiliado fallecido acumuló durante su etapa laboral. Bien, no es que se pierde y queda en la nada. Exacto. Siempre va a beneficiar... Siempre va a haber alguna forma de que... Exacto. A través de la jubilación, a través de una pensión o a través de que el saldo se convierte en un haber sucesorio. ¿Y eso lo puede elegir la persona? Por ejemplo, decir, si me llega a pasar algo, quiero que esto suceda o no. No, no, no. Recordemos que el objetivo principal, el fin único de la AFAP es brindarle una mejor jubilación a la persona. Pero como el sistema en Uruguay, la seguridad social, cuenta con una amplia protección y una serie de beneficios para los trabajadores y las trabajadoras, uno de esos beneficios es proteger al trabajador. ¿Cómo protegemos al trabajador? Bueno, a lo largo de su vida laboral, por ejemplo, si tiene un accidente y es un trabajador formal, puede tener un subsidio por una incapacidad parcial, puede llegar a ser una incapacidad total, que eso es una jubilación anticipada, puede ser una pensión en caso de fallecimiento. Siempre hay una opción para proteger al trabajador, para acompañar al trabajador durante toda su etapa laboral. Bien, Fernando, vamos con la última pregunta. Si te parece que es de Guzmán, tiene 28 años y dice, me recomendaron marcar el artículo 8, ¿cómo sé si me conviene? Bien, todos los trabajadores formales aportamos a la seguridad el 15% de nuestro salario nominal, que es lo que se conoce como montepío o aporte jubilatorio. Si no tenemos AFAP, va todo destinado al Banco de Provisión Social, que es el tramo de solidaridad intergeneracional. ¿Por qué lo llamamos así? Porque los activos, los que estamos trabajando, financiamos a los pasivos, a través de diferentes prestaciones, como las que hablábamos recién, jubilaciones, subsidios, pensión. Y después está el tramo de la AFAP. Si la persona opta por afiliarse a una AFAP y marca este artículo, que es uno de los principales de la ley 16.713, que fue la que creó el sistema previsional mixto, que comenzó a funcionar en 1996, si la persona opta por ese artículo, lo que está haciendo es facilitando, permitiendo que ingrese más dinero a su cuenta de ahorro de la AFAP. Y como más o menos venimos charlando en estos dos programas, la jubilación por el tramo de la AFAP está en directa relación a lo ahorrado por el trabajador. Eso significa que si yo opto por aportar más a mi cuenta de la AFAP, seguramente acumule un mayor ahorro para ese momento del retiro. Cuanto más años y más aporto, vamos a hacerlo. Exactamente. Es tan lineal como eso. Es muy sencillo. Muy bien, Fernando, como siempre un placer. Muchas gracias y los invitamos a todos a seguir acercándonos a sus dudas para poder seguir hablando de esto tan importante que es el ahorro y nuestro futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Lucía. Hasta la próxima semana para todos. Igualmente. Si te quedó alguna pregunta, no dudes en contactarnos. Queremos ayudarte a tomar la mejor decisión para tu futuro. Nos encontramos en el próximo micro de República AFAP Responde.